Seguimos con el ritmo Y para todas las chicas hermosas Para todas las mamichulas Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que en el 11 y si es que aún Es su princesita y niña es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que en el 11 y si es que aún Es su princesita y niña es mi novia Amo su inocencia 17 años Amo sus señores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Amo su inocencia 17 años Amo sus señores 17 años Soy su primer novio 17 años Su primer amor Es callada Tiene una mujer inocente Tiene la mirada Le toco la mano Y 17 años Lo abrazo Lo abraza Y empieza a temblor A resumbrar mi miedo Y siento que nunca había sentido sensación Así en su vida Así en su vida Así en su vida Y las palmas arriba, las matas arriba y la cinta Porque llegó Gigante Candela Ahora las que nunca te necesitan junto a mí No me abandones de amor Que te es mi corazón, llorando fuerte amor Necesito tu calor Ahora más que nunca, necesito junto a mí No me abandones de amor Que me entreguen a ti sin ninguna condición Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Pa' en valer a tu luz Tiene la cinta Tiene la cinta Vida de Candela Tiene la cinta Y yo buscaba tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que venía Con el alma ambición de Me resulta como todos Un error haber temado Se me llama de las maras Y me salgas sin delirio ¡Como dice! Me gusta esa mano de venza Esa ya es mi penitencia Tanto tiempo y de llorar Fue esta cara la experiencia Llejos estaba de pensar Que un amor le dolió al banco Tienes vidas de luz Y mi alma está llorando Suena que suena Fíjate candela ¡Gracias! El final que tendrías ¡Gracias! Fíjate candela